Bueno, comenzamos. Entonces, bienvenidos a todos a esta formación. ¿Quién soy yo? Bueno, mi nombre es Rachel Mangan. Soy una especialista de Clarivate Analytics. Clarivate Analytics es la empresa que produce un rango de recursos científicos para que se pueda descubrir, analizar, identificar y también guardar la producción científica. Y durante esta semana, en colaboración con CESID, hemos organizado formaciones en línea para hablar de los temas principales de las herramientas. Ayer hemos hablado de una búsqueda básica, un resumen o un repaso de las herramientas más principales en la plataforma. Y luego, por la tarde, hemos hablado de JCR, las novedades y cómo se puede mejor evaluar las revistas y hacer comparaciones. Bueno, hoy por la mañana hablamos de las novedades. Entonces, un resumen de las mejoras que hemos introducido a la plataforma este año, el año pasado, un poco de todo. Un resumen de cómo hemos mejorado o avanzado la plataforma Web of Science para que sea más moderna, con más capacidades y para que el usuario tenga una experiencia mejora a la hora de buscar, navegar y analizar. Bueno, punto de contacto. Pues siempre podéis contactar conmigo a mi correo electrónico, richo.mangan.com. Pero también CESID tiene su propia cuenta de correo, que es atención al usuario, y es recursoscientíficos.com.es. Bueno, entonces, los temas. Bueno, lo que he hecho, he organizado las mejoras por tema. Entonces, para empezar, hablo de o explico las mejoras en el campo de contenido y experiencia. Y en este punto tenemos un nuevo índice de citas, el Emerging Social Citation Index, una actualización diaria de la Web of Science, y así podemos crear alertas diarias de búsqueda. Y también hemos mejorado la navegación y la experiencia de los usuarios. OK. Tema dos. Acceso abierto, o digamos ciencia en abierto. ¿Cómo hemos mejorado este tema? Bueno, hoy en día, en la Web of Science tenemos visibilidad de más de 10 millones de trabajos en abierto. ¿Por qué? Porque tenemos una colaboración con Impact Story, una organización sin ánimo de lucro que ha creado una base de conocimiento de identificadores de contenido en acceso abierto. Y con esta integración de este algoritmo podemos examinar los distintos niveles de publicaciones abierto, vía dorado, vía verde, y así podemos buscar información abierto y también analizar publicaciones abierto. OK. Tema tres. Herramientas de análisis. Análisis, perdón. Bueno, hemos mejorado analizar resultados. También hemos mejorado el informe de citas. También para evaluar revistas e investigación de alto impacto, tenemos integración de métricas. Tenemos métricas de J7 y también integradores de alto impacto de Essential Science Indicators. Pero también, bueno, tema cuatro. Herramientas para descubrir investigación. Bueno, la plataforma Web of Science engloba no solamente una base, sino muchas. Y así podemos hacer una búsqueda en todas las bases, en todas las bases de datos a que tenemos acceso. Y así podemos acelerar descubrimiento de investigación buscando en toda la información que tenemos a nuestro acceso. y también con esta opción podemos añadir información experta a un registro biográfico. Bueno, para terminar, tema cinco. Hablamos de las mejoras en la identificación de la prueba científica de los autores. Aquí hemos, bueno, la empresa Clare Day Analytics colabora con ORFIT. Otro ejemplo de una organización sin ánimo de lucro que ha creado una comunidad para los investigadores y crean o producen un identificador universal, el ORFIT. Entonces nosotros colaboramos con ellos para ingerir cada día identificadores de ORFIT. Bueno, CVN y CFIT no es una novedad, aunque quiero decirles que existe y cuál es la ventaja. Pero otra novedad es la adquisición de PubLunds. PubLunds es una comunidad en la web completamente abierta para los revisores, bueno, revisores de publicaciones. Entonces es para identificar y analizar los que evaluan o revisan publicaciones científicas. Ok, entonces vamos a examinar cada mejora con ejemplos y, bueno, espero que disfrutéis de la formación. Bueno, antes de continuar, CFIT me ha pedido mostrar lo que es un vídeo promocional, ok, pero debido a un problema técnico que tengo con mi ordenador, no tenemos audio. Entonces lo que he hecho es, he copiado el enlace del vídeo promocional en el chat de WebEx. Y ahora envío a todos el enlace para que podáis después ver este vídeo promocional. Pero lo siento, hoy es imposible para mí. Ok, entonces, novedades. Bueno, en principio hablamos de la plataforma WOS, en qué consiste y dónde vemos las novedades. Bueno, ¿qué es la plataforma WebEx? Bueno, la plataforma WebEx es de Clarity Analytics y contiene un rango de bases de datos, ok. En el centro, el núcleo, o digo, el sol de todos, es la colección principal WebEx. Ok, pero nosotros, como no somos un editorial, producimos otras bases de datos. Entonces tenemos una combinación. Bases de datos especializadas, bases de datos que indican, por ejemplo, un tipo de fuente. Tenemos una base que indica solamente patentes. Tenemos otra base que indica solamente datos. También indexamos bases de datos de otros proveedores, por ejemplo, Cielo, FSTA, Medline. Entonces es una combinación. Entonces podemos decir que la colección principal, perdón, la plataforma WebEx es la conexión más grande de revistas, libros, actas, datos, patentes. Tanto de bases multidisciplinarias, como bases especializadas, como bases regionales. Entonces, si hablamos de la suma de todo, tenemos en la plataforma WebEx Science más de 34.000 revistas, ok. Y más de 1.6 millones de referencias citadas con acceso a más de 5.000 revistas en abierto. Ok, entonces, detalles o datos sobre la colección principal. Aquí vemos una decomposición de lo que es la colección principal, porque es una colección de índices de citas. Tenemos tres índices primarios que indexan revistas. Y de los tres, lo más grande es el índice de las ciencias, indexando hoy en día 9.000 revistas. Luego tenemos actas y libros. Y en rojo podéis ver lo que es el nuevo índice de citas que indexa revistas. El Emerging Social Citation Index, indexando a día de hoy más de 7.000 revistas, con una cubatura desde 2005 hasta la actualidad. Ok, entonces, ¿por qué tenemos otro índice de citas que indexa revistas? Bueno, durante los últimos años hemos recibido muchos comentarios de nuestros usuarios que necesitan más información. que la cobertura de la colección principal quizás no satisface las necesidades de evaluadores, gobiernos, agentes de financiación hoy en día. Entonces, nuestros usuarios quieren más, acceso a más investigación. Pero también lo que prefieren los usuarios es que mantenemos la selección del contenido y mantenemos nuestra política de indexar contenido de alta calidad. Entonces, ¿cómo se puede indexar más y al mismo tiempo mantener calidad de la selección? Bueno, entonces, la respuesta ha sido lanzar, bueno, en 2005, un nuevo índice de citas. Ok, entonces, aunque no es nuevo, a veces la gente no conoce ni considera que hay otro índice de citas en la Web of Science colección principal. Entonces, bueno, durante el lanzamiento del Emerging Sources, hemos lanzado este índice de citas sin coste adicional a los usuarios que ya suscriben a los tres índices primarios. Bueno, ¿por qué es diferente? Bueno, porque la selección es diferente. Entonces, las revistas seleccionadas para indexarse en el Emerging Sources Citation Index tienen que cumplir con unos criterios de selección más básicos. Tienen que tener revisión por parís, el contenido de la revista tiene que tener un interés elevado para la comunidad científica o experta. La revista tiene que cumplir con prácticas de publicación éticas para procesar y ingerir la información. Necesitamos meter datos en inglés. Y también la revista tiene que ofrecer su información por PDF o también EquxML. Entonces, en el año de lanzar el Emerging Sources, hemos indexado unas, no sé, 5,000 revistas. Y este año llegamos a un número superior a 7,000 revistas. Bueno, índice de aprobación. Entonces, nuestro equipo editorial está constantemente evaluando revistas. Y están considerando si la revista tiene las condiciones básicas para incluirse en el Emerging Sources, es el primer punto de selección. Entonces, de las revistas evaluadas, aproban a un 63% de las revistas. Entonces, más de la mitad de las revistas evaluadas luego se indexan en el Emerging Sources Citation Index. En comparación, el índice de aprobación de los tres primarios es un 12%. Bueno, entonces, cuando hemos aceptado a una revista para incluirse en el Emerging Sources, luego indexamos las revistas con las mismas condiciones del resto de la base. Por ejemplo, indexamos todos los nombres de los autores, todas las direcciones, normalización de las direcciones, y también toda la bibliografía. Entonces, para que vean, tenemos en la web, a ver dónde está. La página web, mjl.clarevate.com, es donde podemos buscar los listados patrones de las revistas. Entonces, si quiero ver cuáles son las revistas indexadas a día de hoy en el Emerging Sources Citation Index, se puede buscar las revistas por título, todas, o ver las revistas por área de investigación o cambios en los títulos. Ok, entonces, al final, ¿dónde está o no dónde están datos de la Emerging Sources? Bueno, de momento, estas revistas no se evalúan en JCR. JCR siempre evalúa revistas de las ciencias o de ciencias sociales. Ok, entonces, estas revistas de momento no tienen métricas. Solo se puede buscar en lo que producen y luego hacer análisis de citas con el informe de citas, total de citas, así. Ok, entonces, no existen métricas tal y como el factor de impacto de momento para revistas en el Emerging Sources. Pero las citas que dan sí se incluyen en los cálculos de JCR. Ok, sí se incluyen en los cálculos del factor de impacto. Tampoco está en Essential Science Indicators. También Essential Science Indicators solo evalúa publicaciones de ciencias y de ciencias sociales. Para los usuarios que tienen Insights, Benchmark and Analytics, nuestra herramienta de análisis, sí se puede hacer análisis con datos del Emerging Sources. Y también se puede recibir los servicios API con el Emerging Sources. Ok, entonces, un poco del Emerging Sources. Entonces, ahora nos vamos. Ok, entonces, bueno, siempre, bueno, no siempre, pero un punto de entrada a la Web of Science en España es a través del portal de FECID. Ok, entonces, hay que solo buscar en la web www.recursoscientíficos.fecid.es. Y en este portal tenéis dos accesos. A mano izquierda, acceso a Web of Science y a mano derecha, acceso a otra base. Entonces, solo si hace falta hacer clic en Web of Science y si accedéis dentro del rango de sus organizaciones, podéis entrar sin problema a la plataforma Web of Science. Sabes que necesito cambiar la interfaz al español. Ok, entonces, hemos mejorado la interfaz. Es un poco más clara, más moderna y con mucho más espacio en blanco. Entonces, muy, muy, muy clara. Ok, entonces, cuando un usuario entra en la plataforma Web of Science, tiene que tomar una primera decisión muy importante. ¿Por qué? Porque el usuario va a ver en el menú desplegable que tiene acceso a un rango de bases de datos. Ok, entonces, aquí veo la combinación de bases de datos multidisciplinarias, de bases de datos que indican un tipo de fuente, bases de datos regionales. Entonces, tiene que seleccionar la base adecuada de su búsqueda. Bueno, el usuario también puede lanzar una búsqueda en todas las bases de datos. Y hay ventajas y desventajas de hacer ese tipo de búsqueda. Entonces, vamos a hacer un ejemplo después, al final. Ok, entonces, empezamos con la colección principal Web of Science. Bueno, solo quiero decirles, perdón, que hay aquí unas bases que son canceladas. Por ejemplo, Derwent Innovation Index no es una base actualizada. Está, pero no tenéis acceso a los datos históricos. Solo tenéis acceso a información hasta el año 2009. Sucede lo mismo con Current Contents, una base de las tablas de contenido de revistas seleccionadas por ediciones. Otra vez, solo tenéis acceso hasta los datos históricos. Medline es la única base que no es de nosotros, que es una base especializada. Es de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Y tanto KJD como Russian Science Citation Index y Cielo son bases de otros proveedores y son bases de información de carácter regional. Ok, entonces, novedades. Bueno, dos cosas aquí. ¿Dónde veo el Emerging Social Citation Index? Bueno, abro más ajustes y aquí veo dónde está. Entonces, es un nuevo índice de citas que forma parte de la colección principal. Y tenéis acceso al archivo sin pagar, sin coste adicional, y es desde 2015 hasta la actualidad. Existe también un archivo de 10 años, aunque ese archivo de 10 años es de pago únicamente. Otra cosa nueva es que hoy en día actualizamos la Web of Science cada día, pero no lo actualizamos durante un fin de semana. Ok, entonces, una actualización diaria de la base, entonces, cada día entran nuevos resultados. Pero hay que recordar que cada revista tiene su propio ritmo, digamos, de publicación. Cada semana, cada dos meses, una vez por año. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es combinar, por ejemplo, novedades. Entonces, yo he dicho que nosotros trabajamos con ORFID. Ok, entonces, ORFID es una organización sin ánimo de lucro que ha creado un identificador global o universal. Entonces, es un identificador que no favorece a un proveedor de información. Ok, por eso es un identificador universal. Bueno, aquí tengo un ejemplo de una investigadora de España, Coral Barbas. Y ella es una científica muy importante de la Universidad San Pablo, CEU, en las afueras de Madrid. Y ella ha creado un identificador, bueno, declarando su producción científica. Ok, entonces, pueden ver la fuente de los datos. Es una combinación. Puede ser un repositorio institucional. También puede ser, por ejemplo, de otra base de datos. O quizás, de la propia Web of Science. Porque dice Research ID. Bueno, también ella tiene el otro tipo de identificador de nosotros, Research ID. Ok, entonces, Research ID fue el primer ofrecimiento de identificación de la producción científica. Y ORCID es una tecnología que se basa en la tecnología de Research ID. Entonces, aquí veo unos datos importantes sobre ella. Su afiliación, su departamento, sus áreas de investigación. Y también se puede anunciar aquí una página web. Lo más importante es que tenemos producción científica. Más abajo, tenemos una declaración otra vez de la producción científica. Y es muy importante ver cuál es la última fecha de actualización de este perfil. Ok, porque si vamos a hacer un análisis de la producción científica, queremos asegurarnos que trabajamos con datos correctos o datos válidos. Y este perfil, de lo que veo yo, me parece muy bueno porque es un perfil muy actualizado. Bueno, hay que recordar que los datos aquí no originan de nosotros. Clarivate no crea perfiles por parte de los investigadores, no. Entonces, esta página web es, en principio, completamente en blanco. Y el usuario necesita rellenar este perfil con su información. Ok, entonces, en vez de buscar por nombre, yo voy a copiar su reseche ID, o puede ser el ORFIT, y vamos a hacer una búsqueda en WOS. Ok, entonces pego su identificador y busco en el campo identificadores de autores. Entonces, buscamos. Ok, entonces veo el número de publicaciones que coinciden con este identificador. ¿Cómo? Entonces, si abro un artículo, van a ver que no hemos buscado en el campo de autor. No, hemos buscado aquí. Entonces, cuando un registro de WOS entra en el reseche ID, nosotros en dos o tres semanas indexamos este reseche ID a nuestros registros. Y cada día recibimos una descarga de ORFIT para que podamos ingerir o indexar los números de ORFIT en nuestra base de datos. Ok, entonces volvemos. Volvemos, perdón. Bueno, entonces, novedades. ¿Qué hay de nuevo? Bueno, hemos mejorado analizar resultados. Entonces, si yo quiero ver más sobre esta producción científica, por ejemplo, dónde publica ella sus trabajos, cuáles son las fuentes de financiación, publica en abierto o no, o cuáles son sus colaboraciones científicas, bueno, puedo descubrir esta información con analizar resultados. Bueno, podemos dar a mano izquierda los campos temáticos de nuestro análisis. Y cada campo de analizar corresponde a un campo bibliográfico, los metadatos de la publicación. Bueno, en principio hemos analizado por las categorías de la Web of Science. Entonces, así fácilmente yo puedo entender mucho más sobre sus líneas o áreas de especialidad o de producción científica. Entonces, la mayoría de las publicaciones son de revistas de química analítica. Bueno, la visualización que vemos de momento es una mapa de árbol, pero también se puede cambiar a una gráfica de barras. Y también se puede incluir desde un mínimo de cinco valores hasta un máximo de 25. También se puede descargar su análisis o la visualización fuera de la plataforma. Ok, entonces solo si hace falta, por ejemplo, cambiar el dato examinado o analizado, si tenéis, por ejemplo, otras dudas o preguntas sobre su producción científica. Por ejemplo, aquí veo un análisis de la dirección o la organización que tenemos en los resultados. La mayoría son de San Pablo C. University, por supuesto, pero también podemos ver no solamente las afiliaciones de ella, pero también las colaboraciones con otras universidades. También, por ejemplo, podemos refinar por título de la fuente para ver dónde ella publica su trabajo. También podemos ver, por ejemplo, si hay colaboraciones nacionales o también colaboraciones con otros países en el mundo. Entonces, veo que colaboran mucho con autores en Polonia e Inglaterra. Ok, entonces, la visualización forma la parte superior del análisis y más abajo tenemos los datos brutos del análisis. También se pueden guardar los datos brutos de su análisis fuera. Por ejemplo, hay que bajar hasta la parte inferior de la página y se puede descargar, bueno, hay dos opciones. Se puede descargar todas las filas mostradas en la tabla o hasta todas las filas. Bueno, tiene un límite de 200.000 filas. Los datos guardan a un fichero de cálculo para que se pueda, bueno, un Excel, y luego se puede crear otros tipos de análisis con las capacidades de Excel. Ok, entonces, mejoras en analizar los resultados. ¿Qué más? Bueno, también hemos mejorado el informe de citas. El informe de citas es un análisis sobre las citas de las publicaciones y hay distintos niveles de agregación de citas. Por ejemplo, tenemos datos de tendencia. Por ejemplo, yo pregunto, bueno, Coral Barbas, ¿publica mucho hoy en día o publica menos? ¿Mantiene, por ejemplo, un ritmo estable de producción científica? ¿Cómo veo? Entonces, podemos poner en una gráfica de tendencias la producción científica a lo largo de los años. Entonces, empezamos con el año 96 y veo que durante los años ha, bueno, es un poco de todo, ha aumentado, ha bajado y luego ha aumentado de nuevo la producción científica. Y luego, más abajo, tenemos otros totales de citas. Por ejemplo, las 206 publicaciones han obtenido, a día de hoy, un total de 5.193 citas. Entonces, es un total o impacto completo de la propia científica del autor, de la autora. Entonces, hay 4.161 trabajos únicos que forman la fuente de la cita. Y otra cosa que es nueva es que hoy en día se puede analizar los artículos que citan su producción científica. Y así fácilmente podemos mejor entender dónde está la influencia de su producción científica y cuál es la influencia que tiene su trabajo en investigación posterior. Entonces, otra vez, llegamos a analizar y puedo, por ejemplo, analizar las organizaciones que citan a su producción científica. Puedo ver los países que citan a su producción científica. También tenemos el índice H, un índice H de 39, significa que hay 39 publicaciones que han obtenido a cada uno un mínimo de 39 citas. Calculamos también una media de citas. Y este número de citas es el número de citas excluyendo cualquier publicación que hemos buscado en principio con su Resetche ED. Y también se puede ver una gráfica donde observamos el número de veces citado por año. Y así puede ver si el impacto de su producción científica aumenta, baja o se mantiene estable. Entonces, veo que su impacto, por supuesto, aumenta cada año. Ok. Entonces, mejoras en la herramienta de analizar y mejoras en un informe de citas. ¿Qué más? Bueno, podemos ver aquí que tenemos un nuevo filtro para que se puedan ver las publicaciones en abierto. ¿Ok? Haces abierto. Bueno, ¿cómo? A ver, necesito volver a mi presentación. Ok. Entonces, hablamos de la ciencia en abierto. Bueno, ¿cómo se puede definir acceso abierto? Bueno, acceso abierto significa que el usuario final puede adquirir sin coste adicional al texto completo. ¿Ok? Entonces, no hay barreras financieras. Yo puedo leer, descargar, distribuir, imprimir un texto completo sin un coste adicional. Ok. Entonces, hay dos niveles de acceso abierto identificado en la plataforma Web of Signs. Bueno, tenemos en principio lo que es la ruta dorada. Eso significa que podemos adquirir el texto completo desde la página web de la editorial. Ok. Entonces, siempre dorado significa que la revista, que el acceso, el texto completo se sitúa en la página web de una editorial. Entonces, en este campo de revistas doradas hay una combinación. Hay revistas que publican completamente en abierto. Es decir, todas las publicaciones son en abierto. Y hay revistas que también son una mezcla. Algunas publicaciones son en abierto y otros no. Entonces, de momento, existen varios directorios de revistas en abierto. El DOAJ, el directorio de revistas en abierto. Cielo. Cielo es una base de datos y la política de Cielo es que todas las publicaciones científicas son en abierto. Ok. Ruta verde. La ruta verde significa que las publicaciones, ok, o el texto completo, ha sido depositado en un repositorio. Ok. Y existen varios tipos de repositorios. Repositorios por materia, repositorios institucionales. Bueno, hay dos versiones del texto completo depositado en un repositorio. La versión aceptada o la versión publicada. Entonces, hay muchos tipos de repositorios. Aquí son ejemplos de repositorios temáticos. Aquí son ejemplos de repositorios institucionales. Bueno, entonces, hace un año, Clarivate ha colaborado con una organización, Impact Story. Entonces, Impact Story es una organización sin ánimo de lucro que ha creado una base de conocimiento de contenido en abierto. Y hemos decidido ingerir esta base de conocimiento a nuestra plataforma para que podamos identificar contenido en abierto por los distintos niveles, por dorado y por verde. Entonces, con esta mejora, los usuarios pueden limitar su búsqueda por los varios niveles de contenido en abierto. Ok, verde, dorado y bronce, verde y publicado y verde y aceptado. Ok, entonces, ahora nos vamos. Entonces, aquí veo que hay 31 publicaciones en abierto. Y más abajo, veo los niveles. Ok, entonces, del total de publicaciones en abierto, veo que 28 son dorados o bronce. Dos son aceptados desde un repositorio y uno es una versión publicada desde un repositorio. Entonces, si selecciono dorado y bronce y nos vamos, puedo ver en la página de resultados y también desde un registro completo que tengo acceso al texto completo gratuito y de la editorial. Si hago clic en ese botón, en este caso me ha descargado al instante un PDF. Entonces, la revista es Frontage and Immunology, una revista o un editorial que publica 100% en abierto. Ok, damos un paso por detrás. Si ahora selecciono verde y publicado, refino, ahora me dice, artículo del repositorio gratuito y publicado. Hago clic ahí. Ok, me lleva al repositorio. Cree que es un repositorio institucional y veo la publicación, el texto completo. Entonces, es la versión publicada. Por supuesto, siempre van a haber muchas versiones para llegar al texto completo. En este caso tenemos dos, tanto de un repositorio como desde la página web de la editorial. Lo más importante es que estos enlaces siempre nos van a llevar a la versión legal del texto completo. No es nuestra intención crear vínculos o enlaces a fuentes ilegales del texto completo. Ok, entonces, con esta información me ayuda porque puedo, por ejemplo, descubrir contenido en abierto, pero también puedo analizar contenido en abierto. Como, por ejemplo, si hacemos otro tipo de búsqueda y no buscamos, por ejemplo, por un autor, sino por un agente de financiación. A ver, voy a seleccionar Junta de Andalucía. Y quizás, bueno, hay muchas agentes de financiación que obligan a sus autores a publicar en abierto. Entonces, para ver y para examinar que sí los autores cumplen con la obligación de publicar en abierto, una agente de financiación o una organización puede hacer una búsqueda y ver si es correcto que los autores que reciben su financiación publican en abierto. Ok, y voy a ver aquí los distintos niveles de contenido en abierto. Ok, entonces, esta información es muy importante y muy útil para observar tendencias, descubrir información en abierto y también analizar tendencias de publicar en abierto. Ok, bueno, ¿qué más? Entonces, hablamos de mejoras en la priorización de investigación por indagadores de alto impacto. Bueno, de momento no veo los indagadores de alto impacto. Esto es porque necesito realizar una sesión personalizada. Ahora me doy cuenta que necesito sign in. Voy a ejecutar de nuevo la misma búsqueda. Bueno, continuando con el ejemplo de la Junta de Andalucía como una agencia de financiación, quizás esta agencia quiere ver si su financiación resulta en investigación de excelencia. Entonces, vamos a lanzar de nuevo la búsqueda. Y ahora veo que tengo dos niveles de rendimiento o alto impacto de las colocaciones. Entonces, esto es la integración de indagadores de Essential Science Indicators. Ok, entonces, ¿cómo se describe un artículo altamente citado o bien un artículo candente? Ay, necesito, perdón, cambiar la interfaz al español. Ok, ¿qué significa el artículo altamente citado? Bueno, Essential Science Indicators es la fuente del análisis y tiene una metodología específica. Tiene seis actualizaciones en todo el año. Y en cada actualización, Essential Science Indicators organiza las publicaciones de los últimos diez años de ciencias y de ciencias sociales únicamente por área de investigación y por año de publicación. Entonces, normalizando por el campo y por el año. Y en cada conjunto organiza las publicaciones de lo más citado a lo menos citado y convierte todo en cien por ciento. Entonces, a cada publicación podemos ver su posición en cien por ciento. Y las publicaciones altamente citadas son todas que figuran en el primer un por ciento del campo científico. Ok, entonces, se describe un artículo muy citado por la cantidad de citas que recibe en comparación con otros trabajos iguales del mismo periodo y del mismo campo científico. Ok, entonces, es un análisis que producimos cada dos meses. Entonces, el estatus de un artículo muy citado dura dos meses. Y en la próxima actualización es posible que si el artículo no mantiene un ritmo de citas, sale, por ejemplo, del primer por ciento. Pero es, entonces, datos que corresponden a un periodo fijo de análisis. Pero son útiles y tienen sus ventajas porque así yo puedo identificar investigación de excelencia. Ok. Bueno, entonces veo que de momento hay 141 publicaciones que describen como altamente citado en el campo. Bueno, ¿cómo se describe un artículo popular? Bueno, en este caso no hablamos de publicaciones de los últimos diez años. No, hablamos solo de publicaciones de los últimos dos años. Ok. En este caso no miramos al primer uno por ciento, sino al primer cero como uno por ciento. Todavía normalizamos por el campo científico y en este caso no por el año, sino por el periodo de indexación, ok, o el periodo de análisis, este mismo periodo. Ok, entonces son trabajos muy actuales que han obtenido en un periodo muy corte, breve, de una cantidad de citas muy elevada en comparación con trabajos iguales del mismo periodo. Ok, entonces es para identificar investigación de vanguardia por la cantidad de citas. Ok, entonces la integración de indicadores de autoimpacto. Ok, otra cosa. Bueno, de momento hemos buscado únicamente en la colección principal. Bueno, muchas personas me preguntan, ¿qué te voy a hacer? ¿Una búsqueda en colección principal o una búsqueda en todas las bases de datos? ¿Qué selecciono? Bueno, yo digo las dos. Entonces, cada base tiene sus ventajas, sus particulares, pero también la búsqueda en todas las bases de datos nos ofrece algo diferente, algo particular. Bueno, entonces, un ejemplo. Yo voy a hacer una búsqueda por un tema. Ok, Zika Virus. Ok, hago la búsqueda y en vez de buscar por citas, lo que me interesa son las publicaciones más antiguas. Entonces, voy a ordenar por fecha de publicación más antigua a más actual. Ok, entonces, veo una publicación, creo que es esta, o puede ser cualquiera, sí, de año 64, y lo abro. Y veo que no hay mucha información, ¿no? Que no tenemos ni un resumen, no tenemos las palabras claves, solo tenemos un título, ¿ok? Nada más. Y quizás no tenemos acceso al texto completo ni tenemos esta revista en las colecciones de la biblioteca. Entonces, ¿cómo puedo ver si, o cómo puedo tomar la decisión si esta publicación es relevante para mí o no? Bueno, ¿por qué no tenemos un resumen y palabras claves? Porque antes del año 91, la Web of Science Colección Principal no ha capturado resúmenes y palabras claves. Ok, entonces, hay mucho contenido de los años anteriores en lo cual faltamos resúmenes y palabras claves. Pero aquí en esta plataforma no hay limitaciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque combinamos información de otras bases de datos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Voy a copiar el título y busco no en la colección principal, porque sé que la colección principal no me ofrece más información. Y ahora cambio a la búsqueda en todas las bases de datos y pego el título. Y busco en el campo de título. Ok, entonces, recupero, por supuesto, un resultado, lo abro. Ok, entonces, de momento no veo ninguna diferencia. Es lo mismo, ¿no? Bueno, es correcto. Bueno, vamos a ver una cosa. Hay que bajar y bajar un poco. Y luego, en la parte inferior, a mano derecha, van a ver que el mismo registro también se indica en otra base de datos. En este caso es Medline. Entonces, Medline es una base especializada. Y añade valor añadido o información experta también. Bien, entonces, yo puedo cambiar la visualización a ver datos de medicina de Medline. Si cambiamos la visualización, ¿ahora qué? Pues ahora tengo un resumen, porque Medline ha indexado un resumen. No sé si es el resumen original o es un resumen escrito por los expertos de Medline. No lo sé, pero tengo un campo nuevo. Más información para que pueda tomar una decisión de relevancia. También tenemos palabras claves. Y, para terminar, tenemos los campos, o ese campo de control de Medline. Son los títulos Mesh. Son palabras de un tesauro o un diccionario de términos científicos que utilizan Medline para relevar o describir cuáles son los temas principales del trabajo. Entonces, si no tengo acceso al texto completo y la búsqueda en Web of Science no me dice mucho sobre de qué se trata la publicación, no es un problema, porque puedo buscar en todas las bases de datos y es posible buscar y combinar información de otras bases de datos y crear un registro bibliográfico superior con información experta. Entonces, bueno, para que vean, entonces ahora buscamos Zika Virus en todas las bases de datos. Voy a buscar en tema. Una búsqueda aquí por tema no se limita a títulos, resúmenes y palabras claves, no. Busca también en los campos especializados de las bases especializadas. Por ejemplo, buscará también en los títulos Mesh. Buscará también, por ejemplo, si lo tengo Biosys en su indicación especializada. Ok, entonces es una búsqueda más potente que en la colección principal. Ok, entonces obtengo más resultados porque he buscado en un rango más amplio de bases de datos. También se puede ver la composición de sus publicaciones por base de datos. Y también se puede, por ejemplo, ver los tipos de documento. Entonces, una buena ventaja de buscar en todas las bases de datos es que no nos limitamos por los tipos de literatura que publican revistas. Hemos encontrado, por ejemplo, libros, hemos encontrado ensayos clínicos, informes de estudios, patentes. Un rango muy amplio de literatura, todo conectado al tema de búsqueda. Ok, entonces si queréis crear un registro bibliográfico superior, hay que combinar bases de datos. Por ejemplo, de todas las bases a las que tenéis acceso, solo Medline es la base con valor añadido. Entonces, se puede, por ejemplo, seleccionar Medline, Refinar y luego Refinar por Web of Science, colección principal. Ok, voy a ordenar por veces citado porque Medline tarda mucho en añadir los títulos Mesh. Entonces, si abro un artículo y selecciono quizás algo de, bueno, 2008. En principio veo el formato de indexación de la colección principal. Ok, y como es una publicación muy actual, tiene el título, tiene el resumen, las palabras claves. Pero si necesito, por ejemplo, bueno, ¿de qué se trata esta publicación? ¿Es relevante para mí o no? Solo si hace falta bajar y se puede combinar información de la colección principal con un resumen de los temas principales de la publicación con los títulos Mesh de Medline. Ok, entonces, una búsqueda en todas las bases de datos. Ok, bueno, llegamos casi al final. Entonces, solo necesito decirles mejoras en identificación de la producción identifica de los autores. Bueno, hemos buscado, en principio, por publicaciones de Corral Barbas, buscando con su Reset ID. Entonces, le voy a lanzar de nuevo esta búsqueda. Necesito ir a mi historial de la colección principal. Ok, entonces, vamos a lanzar de nuevo esta producción identifica. Bueno, entonces, opciones. Bueno, si yo necesito crear un FVN normalizado con mis publicaciones, lo puedo hacer con guardar en FVN. Lo hago clic, hago clic ahí y selecciono las publicaciones que quiero enviar a mi FVN. Entonces, voy a seleccionar todas. Entonces, creamos al instante un FVN con la producción identifica de la Web of Science y combinamos tanto metadatos de la publicación con datos de JCR. Bueno, como hemos dicho o hemos visto, ORFIT es una comunidad para los investigadores. Ok, para que se identifican y hacen una declaración de su producción identifica. Bueno, en el último año, también Clarivate ha adquirido… A ver, ¿dónde está? No, ¿dónde está? He perdido la página. A ver, ¿dónde está? Hemos adquirido a otra empresa que también ha creado una comunidad para los revisores. Y es Publons. También se puede acceder a Publons desde la plataforma Web of Science. Bueno, esto es el FVN en el estilo de FVN con las publicaciones de Elena Coral Barbas. Y además de los metadatos de la publicación, podéis ver información de JCR. Por ejemplo, si la revista está o no está en el primer cortil de su categoría, cuántas revistas hay en la categoría y, por supuesto, el factor de impacto. Voy a cerrar esto. Ok, entonces, ¿qué es Publons? Entonces, Publons es una comunidad o un concepto que intenta validar y da crédito a los que hacen el esfuerzo de revisar publicaciones. Ok, entonces, la revisión, por parece, es una parte constituida del trabajo editorial. Y no existen o no han existido herramientas para validar y también da crédito a los que hacen el esfuerzo de revisar publicaciones científicas. Entonces, Publons, bueno, vamos a ir, es una comunidad completamente en abierto. Entonces, solo se hace falta ir a su página web, publons.com, y se puede buscar revisores, por ejemplo, revisores por una institución. Y ahora tengo un análisis o un informe sobre los revisores de esta organización. Y para ver más información del revisor y datos de rendimiento, abro su perfil y veo más información. Ok, entonces, esos datos no vienen de Publons, son del autor, son del revisor. Ok, entonces, ofrecen un bio, también declaran sus áreas de conocimiento y también hacen una declaración de su historia de trabajar como revisor. Y también, a mano izquierda, pueden vincular su perfil a otros identificadores. Bueno, ¿por qué hablamos de Publons? Bueno, claro, es interesante y muy importante. Da crédito a los que hacen el esfuerzo de revisar. Pero también, otra novedad de este año es que vamos a combinar tanto ResearchEdit como Publons. Ok, entonces, no vamos a mantener los dos. Sería un único perfil que combina información como revisor como información como investigador. Ok, no sé cómo es, pero es el plan que tenemos para combinar tanto ResearchEdit como Publons. Ok, bueno, última cosa, aunque no está en mi presentación. Otra novedad es que hemos adquirido a otra empresa que se llama Copernio. Ok, no sé si la ves, pero en la página de inicio tenemos un enlace, un botón que nos dice que podemos adquirir el texto completo con un solo clic. Entonces, si hacemos clic sobre este botón en verde, nos lleva a la página web de Copernio. Copernio, hoy en día, es otra adquisición de Clarivate y es una tecnología que nos permite o que permite a los usuarios obtener el texto completo de un artículo que han buscado en tanto Word como en otra base de datos. Entonces, es una tecnología que se instala en su navegador. Ok, es una tecnología que se instala en su navegador. Bueno, para acceder a esta tecnología, solo se hace falta descargar esta extensión. Ok, entonces hay que hacer clic en Add to Chrome. También funciona con Mozilla. Bueno, si miráis a mi bar de herramientas de mi navegador, van a ver que tengo, que ya he instalado Copernio. Ok, Copernio. Entonces, Copernio me permite buscar por palabras claves dentro de mi espacio personalizado del Copernio. Pero también puedo buscar en los textos completos que ya tengo guardado en mi espacio personalizado. Y veo el texto completo y detalles de la publicación. Bueno, entonces, cuando hacemos una búsqueda en Word, bueno, sí, podemos buscar otra vez por RecoVirus. Y si abro un artículo, voy a seleccionar algo en abierto, porque yo no tengo suscripciones a revistas. Ok, abro un artículo y pueden ver una ventana temporal que busca el texto completo desde varias fuentes. Y empieza con, por ejemplo, mis suscripciones adicionales a revistas. Si no lo encuentran, intenta buscar el texto completo en las fuentes sin coste. Ok, bueno, veo que sí he podido localizar un texto completo. Lo abro y ahora me descarga a mi espacio personalizado un texto completo, aunque el espacio personalizado no es sin límite. Y luego puedo descargar por PDF el texto completo. Ok, es una tecnología que vive en el navegador, pero nos permite descubrir con un solo clic el texto completo sin tener que salir de la voz u otra base y hacer un montón de clics para llegar al texto completo. Ok, entonces, ¿cree que es todo con respecto a las novedades? Bueno, sé que durante la sesión he recibido muchas preguntas sobre lo que hemos visto. Bueno, entonces, voy a ver si... Ok, entonces, vamos a hacer un par de cosas. Bueno, con respecto al contenido de las novedades, hemos terminado. Ok, entonces, si queréis abandonar la formación, muchas gracias por asistir. Ha sido interesante y espero que les hayan gustado las mejoras. Ahora mismo yo voy a dedicarme a las dudas que tengo. Entonces, me va a tardar un poco más responder a estas dudas. Pero si no queréis esperar un poco más, muchas gracias y hemos terminado. Ok, dudas que he recibido por chat. Ok, ¿a cada cuánto tiempo dijo que se actualizan los documentos de WOS con los datos de ORFIT? Bueno, nosotros recibimos cada día una descarga de ORFIT. Ok, pero nos tarda tiempo en indexar esos indicadores o esos identificadores a nuestros artículos. Entonces, es una, digamos, una actualización que debe ser por día. Ok, debe ser por día. ¿Cómo aparecen en páginas de resultados los artículos depositados en un repositorio para un embargado? Bueno, nosotros solo tenemos, ok, si volvimos a WOS. Ok, embargado significa que no es en abierto. Nosotros solo identificamos lo que hay en abierto desde la página web de un editorial y desde un repositorio. Ok, entonces solo identificamos lo que hay en abierto. Entonces, no van a haber publicaciones embargadas, ok, tanto de una revista como de un repositorio. No, no tenemos. Ok, solo identificamos lo que hay en abierto. ¿Dónde está? Ah, necesito, perdón, ir a la colección principal. Ok, entonces solo identificamos lo que hay en abierto. ¿Los datos de JCR en el informe de OVN y de Visite son del último año publicado en JCR o el factor impacto del año del documento? Bueno, una buena pregunta. Entonces, ah, esto no lo es. Entonces, ¿dónde está? Dios mío, tengo un montón de cosas abiertas. No, tampoco esto. Tampoco fue esto. Ok. Voy a mi descarga y abro de nuevo este PDF. Ok. Quizás fue esta, ¿no? Ok. Entonces, en este SEOBND y de Visite, los datos de JCR, por ejemplo, el factor impacto y el contexto del factor impacto, los cuartiles y todo esto, de lo que sé yo, sí corresponden al año en que se publicó el artículo. Ok. En este caso, iluminado 2015, entonces todos los datos, por ejemplo, el factor impacto, el contexto del factor impacto, sí corresponden al año en que se publicó el artículo. Ok. Entonces, sí. En el RBN, déficit, sí. En contraste, si nos vamos a WOS y lanzo de nuevo otra búsqueda, porque también nosotros mostramos información de JCR, aunque en este caso los datos siempre son del año más actual de información de JCR. En este caso son datos de 2017. Ok. El cuartil sale en el SEOBND. Bueno, el cuartil, no todos los cuartiles, solo el primer cuartil, y como he dicho, sí corresponde al año en que se publicó el artículo. Ok. Y solo en el SEOBND, déficit, ¿vale? Ok. Una pregunta sobre Copernio. Copernio no identifica las suscripciones de una entidad desde la que estemos consultando. Bueno, sí, es correcto. Bueno, entonces, sí, cuando descargo por primera vez Copernio. ¿Dónde está Copernio? Y necesito o quiero crear una cuenta. Ok. Ah, quizás necesito salir de Copernio. Bueno, lo que hago cuando creamos una cuenta de Copernio, sí podemos hacer una declaración de nuestra organización. Ok. Entonces, hay un índice de las direcciones y seleccionamos, bueno, pertenecemos a Universidad de Barcelona o pertenecemos, por ejemplo, a Universidad del País Vasco. Entonces, así Copernio puede detectar cuáles son sus conexiones o accesos a suscripciones de revistas. Ok. Pero como Clarabate no tiene suscripciones a revistas, para mí no lo veo. Pero es algo que es información que hay que declarar al punto de crear una cuenta. ¿Cómo puedo acceder a WOS como usuario remoto? Bueno, en principio hay que tener una cuenta de Web of Science. Entonces, hay que registrarse y crear una cuenta. Y si queréis trabajar con Web of Science fuera de su rango de EP, el acceso remoto, digamos, entonces solo si hace falta hacer clic o introducir un URL, url, romin.webscience.com. Y en esta página podéis introducir los credenciales de su clave. Ok. Pero también, FICIT ofrece su propio tipo de acceso. Y también ellos pueden ofrecerles clave de acceso si queréis o vais a acceder de carácter remoto con la Web of Science. Y quizás también sus bibliotecas. Ok. Quizás ofrecen también este tipo de acceso. Ok. Bueno, veo la hora y veo que necesito terminar. Muchas gracias por todas las preguntas. Lo siento, pero necesito cerrar la sesión porque tengo otro en, bueno, 45 minutos. Entonces, muchas gracias a todos y espero verles en próximas formaciones esta semana o quizás formación presencial en noviembre. Bueno, muchas gracias y adiós. Gracias. 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 Gracias.